Música Hola a todos Hola Yo soy Marcela Iberi Y en el video de hoy vamos a hacer un peinado que nos pareció espectacular ¿Cierto princes? Si Si, quedó super lindo como pudieron ver al comienzo Vamos a hacer hoy una trenza mariposa Que aparte de ser nuestro logo Me la han solicitado pero por meses Yo creo que hasta por años me han dicho que haga una trenza mariposa Entonces hoy vamos a hacer este peinado Espero que les guste Regálenos una manito arriba Y comencemos de una vez Vamos a hacer media cola Más o menos a mitad de la cabeza Y vamos a estar pendientes de no recoger demasiado cabello Música A continuación Sostenemos esta división Y recogemos el resto de cabello Para que no nos incomode Música Bien Vamos a dividir esta cola en dos Sostengo la parte de abajo Y la parte de arriba la voy a dividir por la mitad Sostengo una de las divisiones a un lado Y voy a comenzar a trabajar con el lado izquierdo Voy a aplicar abundante gel Y esto mismo vamos a hacer con todas las divisiones a medida que las vamos trabajando Comienzo recogiendo una división muy pequeñita de cabello La divido en tres Y vamos a comenzar a trenzar Cruzando las divisiones de los lados Por encima de la que está en el centro Voy a comenzar a agregar cabello a la trenza Desde el centro Y aquí entonces vamos a hacer La primera ala de la mariposa Música Que nos quede más o menos de esta forma Así entonces voy a seguir tejiendo la trenza Siempre agregando cabello solo de este lado Y la clave de este peinado va a estar En agregar las divisiones muy muy pequeñitas Si quieren pueden ir humedeciendo el cabello un poco con agua A medida que se vaya secando Para que quede más fácil manejarlo Música Aquí entonces ya voy a comenzar A reducir un poco el tamaño de las divisiones Para cerrar el arco Y cuando ya he terminado de agregar todo el cabello Voy a hacer algunos pasos más de la trenza Y la sostengo con una bandita elástica Música Bien aquí tenemos entonces La primera ala Miren como nos quedó de linda Y vamos a hacer la del otro lado De la misma manera Vamos a ir agregando el cabello En divisiones muy muy pequeñitas Y vamos a tomar de guía La primera que hicimos Vamos a ir midiéndolas Para que nos queden más o menos del mismo tamaño Pero pues no tienen que quedar Absolutamente iguales Música Cuando termino La sostengo con una bandita elástica Y ahora voy a sostener En la parte de arriba Las dos alas que acabamos de hacer Para trabajar con el cabello de abajo Voy a dividirlo en dos Sostengo una de las divisiones Y por este lado Ahora voy a comenzar a trenzar Hacia abajo y desde el centro Vamos a ir ahora Agregando cabello a la trenza En divisiones muy muy pequeñitas Música Música Y el ala va a ir ahora En esta dirección Primero voy a ir alargando Las divisiones Y después voy a comenzar A hacer el arco Música 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 Aquí entonces ya comencé A reducir el tamaño De las divisiones Música E igualmente Cuando terminamos De adicionar el cabello Vamos a hacer Algunos pasos más De la trenza Y la sostenemos Con una bandita elástica Música Música Bien Ya tengo entonces Esa es la primera Y me voy a adelantar A hacer lo mismo Con la otra mitad Ya tenemos entonces Las dos de arriba Las dos de abajo Y voy a sostenerlas de arriba Con un ganchito Para el cabello Y darle forma Música Ahora Las alas de abajo Las sostengo a un lado Mientras tanto Y las de arriba Voy a juntarlas En esta parte Y las sostengo Con una sola bandita Música Voy a quitar los cauchitos Que tengo a este lado Vamos a desbaratar Estas trencitas Música Y ahora Con este cabello Vamos a hacer Una sola trenza regular Vamos a hacerla Hasta lo más abajo Que podamos Y las sostenemos Con una bandita Música 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 Bien Ahora Ahora Con la trenza Que hicimos En la mitad Vamos a sostenerla Con un ganchito Para el cabello Para el cabello En esta parte Así no se nos va a mover Y vamos a doblarla Hacia arriba Música En esta parte Vamos a enrollarla Un poquito Por lo que mi nena Tiene el cabello Bien largo Esto va a ser Como la cabecita De la mariposa Y la sostengo Con un ganchito Para el cabello Música Con el cabello Que nos sobra Arriba Entonces Vamos a aplicar Gel Y voy a enrollarlo En mis dedos Para hacer Las antenitas Sostengo Este lado Con una pinzita Y voy a hacer Lo mismo Con la otra Parte Música Mientras Se secan Vamos entonces A soltar El cabello Y lo plancho En cualquier Marca Que quedo Finalmente Ya podemos Quitar Las pinzas Y listo Música Bueno Esperamos Que este peinado Entonces Les haya gustado Muchísimo Los invitamos A nuestra Página Web Ahí pueden Ver muchas Más fotos Con más Detalle Espero Que les guste Y esperamos Verlos También Por Facebook E Instagram Nos vemos La otra Semana Chao Chao Chao